Hola a todos como están bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el día de hoy te traigo una receta con carne de cerdo decidí utilizar este ingrediente porque muy pocas veces les presento recetas con esto y sé que a muchas les gusta y es una receta como siempre sencilla con ingredientes que pueden conseguir en cualquier lado y para esto necesitamos lo siguiente vamos a necesitar aproximadamente seis piezas de chuleta de cerdo yo utilizo las ahumadas porque son más fáciles de preparar aparte de un sabor muy rico pero también puedes utilizar la chuleta normal vamos a necesitar también un mango de preferencia que no esté muy muy maduro pero aquí te dejo la foto que mango es también un cuarto de pieza de cebolla morada cortada en rodajas dos duraznos cortados en cubitos le vamos a quitar la piel también vamos a necesitar un cuarto de taza de miel de abeja así como también un cuarto de taza de agua esta puede ser un poquito más si no quieres que esté muy dulce vamos a necesitar también aceite de oliva y vinagre de manzana lo primero que vamos a hacer es en un sartén colocar un chorrito de aceite de oliva aproximadamente una cuchara y vamos a precocer nuestras chuletas ya sean las ahumadas o las normales las ahumadas las dejo aproximadamente unos 3-4 minutos de cada lado que se vea un poquitín doraditas y las normales también aproximadamente unos cinco minutos de cada lado porque lo único que queremos es de que se impregne ya del sabor de la salsa de frutas que vamos a hacer en otro sartén lo suficientemente amplio donde puedan entrar todas las chuletas vamos a colocar también dos cucharaditas de aceite de oliva y cuando esté caliente vamos a agregar la cebolla morada que es un cuarto de pieza de cebolla morada cortada en rodajas y la vamos a acitronar ya que esté acitronada esta cambia de color se vuelve un rostro un color rosita vamos a agregar el mango y el durazno vamos a mezclarlo con la cebolla ya que los mezclamos un poco vamos a agregar la miel así como el agua vamos a mezclar perfectamente bien la miel con el agua y vamos a revolver la con la fruta que quede esparcida tanto la combinación de la miel con el agua por toda la fruta recuerda que te comenté que vamos a utilizar vinagre de manzana bueno vamos a agregar dos cucharadas de vinagre de manzana y también una cucharadita de azúcar esta la puedes omitir porque ya tenemos la miel pero en esta cocina se la estoy agregando vamos a mezclar vamos a dejar cocinando a fuego medio bajo durante diez minutos aproximadamente durante este tiempo tanto el mango como el durazno se van a coser y se van a hacer más suaves ok porque como el durazno tanto las dos frutas están en término medio no están completamente maduras obviamente los trocitos se sienten duros ya pasaron los diez minutos si tú presionas con la cuchara como te puedes ver en la imagen ya estos se empiezan a abrir se empiezan a deshacer un poco ahora ya es momento de colocar nuestras chuletas vamos a separar un poquito la fruta y vamos a poner las chuletas lo que queremos es de que las chuletas se bañen con el líquido que tenemos todavía de la miel con el agua así como con la fruta para que estas se puedan caramelizar vamos a dejar cocinando aproximadamente de cinco a siete minutos igual a fuego medio bajo y ya con esto vamos a tener completamente listas nuestras chuletas es muy importante que durante este tiempo las muevas para que no se peguen en el fondo se vayan a quemar o bien la salsa también se pueda llegar a quemar lo que es la miel así que durante esos cinco o siete minutos a la mitad del tiempo voltealas los dejas que se terminen de caramelizar por el otro lado y ya están más que listas riquísimas para disfrutar y ya lo único que hacemos es servir yo voy a acompañar con arroz blanco tú puedes acompañarlo con la guarnición que más te guste y ya está Y así es como quedan nuestras chuletas en salsa de frutas Como puedes ver le agrego muy poquita azúcar La puedes omitir si quieres completamente Puedes agregar un poquito más de agua Y omitir completamente la cucharada de azúcar que le puse adicional Para que sientas un sabor rico Un sabor dulce rico A mí me gustó tal y como la hice Pero son las dos opciones que puedes hacer Aquí tengo un poquito para probarlo con ustedes Como pudiste ver al momento de estarla haciendo La chuleta se empieza a caramelizar Yo opté por la chuleta ahumada porque esta se coce mucho más rápido Y al mezclarse con la salsa de frutas tiene un sabor muy rico Tú puedes utilizar la chuleta de cerdo normal que no venga ahumada Como te dije queda muy rico El mango de preferencia que no esté demasiado maduro Porque cuando ya está muy maduro Una se hace un poquito aguadito y otra se concentra mucho más lo dulce Que es este término medio Es decir está algunas partes rojitas Está verde con algunas partes rojitas Si utilizamos este tipo Si utilizamos el mango que esté de este tipo Al agregarle la miel que va a endulzar la fruta Va a concentrar el sabor Te repito te recomiendo que el mango no es demasiado maduro Al igual que el durazno Como siempre recuerda que en la cajita de información Te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilicé en esta receta La cantidad de porciones para la que te alcanza es 6 personas Si le das una sola pieza Lo puedes acompañar con puré de papa Yo lo acompañé con arroz Porque sentí que era mucho más equilibrado Si te gusta esta receta Recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales Muchísimas gracias por verme Les mando muchos 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 besos Y nos vemos en la próxima Bye Chau Chau Gracias por ver el video.